Y de nuevo, para todo México y la Unión Americana, sus amigos de hoy siempre, banda de la cañera. Macorina pon pon pon, Macorina ponme la mano aquí. Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí. Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí. Macorina ven y pon, Macorina pon 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 pon, Macorina pon pon pon, Macorina pon pon pon, Macorina ponme la mano aquí. Y muévete mija, corrido y sabor Y pa' todas muchachos las bombas Macorina pon pon, ponme la mano aquí Macorina pon pon, ponme la mano aquí Macorina pon, ponme la mano aquí